En la mañana de hoy, me ha tocado reclamar un hermoso poema en memoria a un gran personaje como es el padre Liceo Áries Caprión, constructor de la iglesia, viva y espiritual de catamaria, autora, licenciada Grimanesa Reynoso de Cedillo, he aquí tu vida maestro, autora, profesora Grimanesa Reynoso de Cedillo. Estos nuevos compañeros, nuestra triste realidad, después de encender la tocha, que alumna la humanidad, me regiero a la maestra y maestras, la señora Grimanesa Reynoso, y de su vida, a la gran maestra, maestra de filantes, de gran parlamento, entregar el plato, educar el plato, a catamaria, del poeta, lojano, heralto, valeroso, mamá, gloria a ti, sin lugar, catamaria, vertil baile, repleto de rica, salva, salva, tierrita, rumbida, se piteó en la acaricia del sol. Secreto Íntimo, autor, la noche a la iglesia. Amor, hoy he venido a romper el pelo de las sombras, romper la intensidad de viento, el fondo de vaso amargo, y que da en el pueblo perlimado de la procesión. El poeta, inédito a declamar, el titulo, el sacro salgarín, del licenciado Héctor Feridio, maestro de nuestro querido colegio, nocturno catalán. Lo digo en estos versos para que lo sepas. La señora Zapita, encantada, enseña a sus pequeños zapitos a casar, escarabazos y mosquitos, en una gran encuesta. Alberto Hidalgo, autora, mi amaneza, el ruminoso de su vida. Señor de cualidades incontables, generoso, cordial, caritativo, puntual, con una palabra muy confiable. El siguiente poema se titula Alba Muerte, autor, Emiliano Ortega Esponza. Era Carlitos, pequeño alumno, era tan bueno y tan chaval. Se fue el maestro a ver el cuadro de un desolado, miserogado. El poema se titula El deber de la mujer, autor, Matilde Hidalgo de Proceder. La mujer es templo místico, donde se encierra la esperanza, que la pata no tan ancha, alcanzado a divisar. El poema se titula Aminito Catamayo, autor anónimo. Aminito Catamayo, hoy te vengo a festejar, a cortejarle de alegría, dicha y felicidad. Nuestra madre debe ser tratada con respeto. Ella nos dio amor, no la niegues con veneno, porque si ella muere, muere tú. Muere tú y aquí murimos todos. Pensamiento del santo que amó a los animales, San Francisco de Aceres. Respetable Comité Organizador, estimados maestros y maestras, hermanos catamayanistas, el poema inédito a declamar de titulo, el saco saltarín del licenciado Héctor Perillo, maestro de nuestro querido colegio, nocturno catamayo, sano, enfermo, casado. Él está al ser, protegiendo el medio ambiente, como un verdadero señor. Por eso, si lo ven en San Guilín, o en Guatemala, o cualquier otro lado, mírenlo con respeto y cuidado. Al señor Sapa.